Black Celta Para que la gente te conozca un poquito más, maestros, ¿cuántos años de trayectoria? Platícanos un poquito Sí, ya 15 años, gracias a Dios, 15 años de luchador, mi primer maestro, Cuchillo, en paz descanse, luego Cuco Comando, Tortugas Negras, Máscara Infernal, tuve Negro Navarro, Dandy, gracias a Dios traigo buena escuela y pues, en buena escuela, en garra y aquí traemos la garra y todo lo que se necesita para salir adelante ¿Dónde te encuentra la gente? En redes sociales Ahorita estamos como Black Celta original en YouTube, tenemos Instagram BlackCelta1418 y en Facebook estamos como Celta Montes, lo que necesiten para los que podamos estar Le agradecemos mucho, gracias Gracias por ver el video